¡Gracias! 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 Now, look at this conductor. Like this needle I was hitting the strength in this spot fined into the tailASI circle It pulls the fire等 çıkarkier but it œve helped and AZ going through it So here it into or out? into? Now our terminology works This one comes the connector number one here and this is the conductor number two the distance in both of the both la 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 This is the right side... Here's what is access to this. This is the right side. Well, voy a new conductor que de 2. Which is one on a true. At one. Então, it is right. It's right side, left side. And cross no matter how is this? Where did it happen? That is on a true side. Let's talk about this. Entonces, F2, 1 Esto también es una notación Si alguien se ha explicado ¿Está bien? 2 significa Force on 2 1 significa Due to 1 La primera digitación está en la fuerza La segunda es la fuerza La fuerza de la fuerza F2, 1 significa Force on Conductor 2 Due to Conductor 1 F1, 2 significa Force on Conductor 1 Due to Conductor 2 ¿Está bien? Ahora hemos visto esto, si no es el conductor Vamos a entender que el force ¿Cuál es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un poco de tiempo Fiel está en el interior El corno está en el superior Aquí está la fuerza Entonces, Conductor number 2 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Pushed? 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 bien BERS 7 tesla meter per ampere formula le ha di values putt car di no es muy difícil calculation no es es que el hombre es es así que 4 pi es 2 pi se pi cancel 2 se 4 cancel ya 2 cambia ya se que el calculator se que el tiempo es más difícil ¿está bien? 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 Muta al día